Este pueblo ha dicho ya basta, todo lo que ha estado sucediendo, todo lo que nos ha sucedido en San Carlos, lo que nos ha sucedido en el Barretal, lo que nos ha sucedido en Hidalgo, en los municipios donde tenemos presencia, todos esos actos han sido llevados a cabo por el gobierno del estado, actos criminales. La Fiscalía de Cabeza de Vaca detuvo a Octavio Leal Moncada, líder de la columna cívica Pedro J. Méndez, quien criticaba duramente al gobierno panista y llamaba al gobernador sátrapa y delincuente. Son criminales, eso es lo que son. Estuvo la mano del secretario general, que en ese entonces era el troco, él es el criminal. Estuvo la mano del gobernador, que hemos dicho y señalado que es un tirano y un sátrapa, porque vísperas de las elecciones, más de 200 órdenes de aprehensión giró en contra de la población. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ejecutó la orden de aprehensión contra Octavio Leal Moncada, que fue detenido en Monterrey. A raíz de que Leal Moncada se decantaran a favor del doctor Américo Villarreal, se recrudeció la cacería. Incluso, en días previos a la elección, intentaron detenerlo. La Fiscalía de Tamaulipas elaboró órdenes de aprehensión al vapor, para diferentes líderes y políticos, todos ellos a favor del proyecto de Morena. Octavio Leal Moncada se encuentra en una prisión de Reynosa, esperando por su situación penal, tras ser acusado por supuestos delitos. A las afueras, decenas de personas piden por su liberación. Es el gobernador que a toda costa quiere sostenerse, porque tiene aspiraciones para ser candidato presidencial, porque es lo único que les queda. El señor tiene orden de aprehensión fundada. Los criminales no están en San Carlos, ni están en el Barretal, ni están en Santa Gracia, ni están en Hidalgo. Los criminales están en Palacio de Gobierno, ahorita. Y es el gobernador, y es el truco. Todos los actos criminales, a partir del 2018, de represión que se han llevado en contra del pueblo, ha sido el Estado, ha sido el gobierno, ha sido el gobernador, ha sido el truco. Estos quedarán en el basurero de la historia como criminales. Muchas gracias a todos.